Existen prendas que por su característica van a hacer que llamen la atención. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y repugnación online y en el videoconsejo de hoy te voy a dar recomendaciones para utilizar los tirantes de manera casual. Primero que nada me llama mucho la atención que me han estado solicitando en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube, en mi perfil de Twitter, vaya en diferentes perfiles y canales, me han estado solicitando que hable de los tirantes. Me imagino que es un tema que llama la atención porque no es tan sencillo saber cómo utilizarlos, cómo combinarlos. Por lo tanto, así como con los relojes, abro otra sección acerca de los tirantes. Te estaré hablando de los tirantes de manera casual, como es este caso, te hablaré de cómo combinar los tirantes con la corbata, cómo combinarlos de manera formal, cómo utilizar tirantes en un código informal, en fin. Hablaré de este tema, no te preocupes, lo hablaré en toda una sección. Pero hoy te voy a hablar acerca de los tirantes de manera casual y cómo utilizar tirantes de manera casual. Te voy a dar tres recomendaciones para que tú lo tengas muy conceptualizado y los puedas utilizar sintiéndote bien. La primera recomendación de los tirantes tiene que ver con una recomendación genérica, es decir, que los tirantes nunca se utilizan con el cinturón. Es o cinturón o tirantes. Y en este caso me vincula a una segunda recomendación muy sencillita, que tiene que ver con que puedes utilizar los tirantes de manera casual, aun cuando el pantalón no sea para tirantes, es decir, que no tenga cierto aditamento para colocar dos tirantes. Puedes utilizarlo con pantalón, donde pones un cinturón normal, nada más que ahora no lo vas a poner, le vas a poner los tirantes. No importa que tenga pretines, pero es uno o es otro. Primera recomendación. La segunda recomendación tiene que ver con el efecto visual que generan los tirantes. ¿Qué pasa cuando tú utilizas unos tirantes? ¿Qué pasa con tu cuerpo? ¿Cómo percibimos a una persona que trae tirantes? Bueno, pues te voy a recomendar que utilices tirantes si tienes tipo de cuerpo B, te va a ayudar a ensanchar más la espalda, y si tienes tipo de cuerpo H. Es decir, los tirantes ayudan a ensanchar visualmente los hombros. Nos vemos un poquito más espaldones y eso nos favorece. Nada más que O. Porque no le favorecen los tirantes a alguien que tiene tipo de cuerpo O o que tiene sobrepeso. Se van a ver todos abultados, se van a mover, se van a jalar de alguna manera. Entonces, si tú tienes sobrepeso o tienes tipo de cuerpo O, en general, no te lo voy a recomendar. H y tienen tipo de cuerpo B, son muy favorecedores, te ayuda a ensanchar. Y la tercera recomendación va a tener que ver con la talla de los tirantes, el modo de ajustarlos y alguna cuestión con las prendas. Te voy a recomendar que utilices los tirantes de manera casual, con una camisa, una camisa casual como la que traigo. Puede estar arremangada, puedes traer pulseras, que ya hablaré pronto de ese tema también que me han solicitado. Puedes traer este tipo de accesorios, pero te voy a recomendar que no lo uses con playera. No lo vas a usar con playera. Y una recomendación que tiene que ver con esto es que los tirantes sí tienen talla, es decir, dependiendo de la marca que estés utilizando o de la marca que hayas comprado de tirantes, va a ser un unitalla distinto entre las diferentes marcas. Y sí se ajustan. Esto que ves aquí es para ajustar los tirantes. Lo puedes ajustar más arriba, más abajo. Pero tienes que tener mucho cuidado. Siempre que uses tirantes, la talla del pantalón debe ser justa. ¿Qué pasa si utilizo unos pantalones que me quedan muy holgados? Se me van a subir, el tiro del pantalón va a llegar hasta arriba y entonces la parte de las pompas y demás no va a ser favorecedor. Debes utilizar un pantalón de la talla adecuada. Usa un pantalón de la talla adecuada y siempre la camisa debe ir fajada. Si no, se va a empezar a hacer bolas, se va a empezar a hacer bulto y no va a ser favorecedor. Y bueno, pues hasta aquí el video consejo de hoy. Ya te di tres recomendaciones para usar los tirantes de manera casual. Y bueno, pues me encantará saber tus comentarios, de qué temas te gustaría que hablara. Pásamelos en mi perfil de Twitter, en mi perfil de Facebook y aquí en la caja de comentarios en YouTube. Me encantará hacerte caso para los próximos temas. Saludos. Saludos.